Bueno, ya ha comenzado la Liga Santander y obviamente estamos como locos jugando a nuestro manager de fútbol favorito, Alukia Fantasy. Hola Chema Borrero, ¿qué tal? ¿Qué tal Jesús? Y hay que hacer solo una cosa, meterse en la promoción de Trae tu Liga Alukia Fantasy en los usuarios, o si eres ya usuario, de lukia.es y a partir de ahí una serie de pasitos Chema muy sencillos y que te van a traer cositas muy buenas. Pues sí, porque invitando a 5 amigos a la Liga Alukia Fantasy te regala 10 euros. Hay que recordarles que se exige un mínimo de 6 equipos para poder arrancar la Liga y que el ganador de la misma se lleve un premio de 50 euros, así que alicientes importantes y también los que lleva el mismo juego, por ejemplo, el presupuesto del que va a gustar cada jugador. Sí, porque fíjate si os vais a divertir, si nos estamos divirtiendo de hecho, que te da un presupuesto de hasta 100 millones. Teniendo en cuenta que Leo Messi, el mejor futbolista de la historia, cuesta en torno a 12 millones, pues fíjate el equipazo auténtico que se puede montar. Pero obviamente Messi es un nombre muy recurrente. Ya llevamos una jornada de la Liga Santander y los nombres propios están a la orden del día. Sí, hablábamos no hace mucho de los nombres propios del mercado de fichajes, pero es que ya se ha disputado una jornada de Liga y esa jornada nos ha dejado actuaciones muy muy destacadas. Por ejemplo, 15 puntos, el que más ha hecho de la jornada, Sergio Reguilón, el del izquierdo del Sevilla, que además tiene un valor de mercado, Jesús, en el Luque Fantasy de 5,5 millones de euros. Hay que ir a por ahí. Fíjense lo que es 5,5 comparado con los 100 millones de presupuesto recomendado, ¿no? Pero además hay otros nombres propios, por ejemplo, Moigómez, 14 puntos en la pasada jornada, Roberto Soldado, 13 puntos, los dos con un valor de mercado de 6 millones y medio de euros y otros muchos jugadores que hicieron hasta 10 puntos, los casos de Nolito, Benzema, Cazorla. Yo me voy a quedar con dos nombres propios, uno muy famoso, el de Gareth Bale, y otro, el de Ontiveros. Súper año espectacular el cacho de la Liga Smart Bank con el Málaga y ahora acaba de fichar por el Villarreal. Lo dicho, no se pierdan todas estas condiciones, jueguen, fichen y para más información en el de marque.com y en luquea.es barra fantasy. Yo estoy haciendo mi equipo, ¿eh? Pues salí.